Esta pequeña salida de un día tenía doble objetivo por un lado entrenar para los viajes de cicloturismo que vamos a tener durante el año y por otro seguir entrenando ayuna para poder correr atada a la bicicleta y todo ello con unas magníficas vistas de la pedriza. La subida es dura y un poco fea, pero compensa porque lo que viene después es una auténtica pasada. Cruzando esta puerta entramos por fin en el corazón del hoyo de San Blas y el paisaje cambia de manera espectacular. ¡Gracias! ¡Qué gusto da pillar la sombrita de los árboles por fin! ¡Gracias! A cada kilómetro recorrido vamos viendo la pedriza cada vez más y más cerca. ¡Gracias! 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 Y después de 28 kilómetros llegamos al hoyo de San Blas o hueco de San Blas, un valle que se sitúa al este de la pedriza y que está transitado por muchos senderistas y también alguna bicicleta de montaña, ya que hay un montón de pistas para poder recorrerlo. ¡Gracias! 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 A partir de este punto es casi todo bajada y si la subida ha estado chula, hacerlo además cuesta abajo y sin grandes esfuerzos, con las vistas de la pedriza mucho más cerca que antes, es una auténtica gozada. ¡Gracias! 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 Como habréis podido observar, en la subida, Yuna ha ido corriendo atada a la bicicleta, ya que vamos a una velocidad bastante reducida. Sin embargo, en la bajada, cae en la cesta, porque sería muy peligroso llevarla corriendo atada a la bici, en caso de que tropiece. El arroyo del Mediano discurre por el centro del valle. El arroyo del Mediano discurre por el centro del valle. Y justo a media bajada forma unas pozas que nos pareció un sitio ideal para parar a comer. Y además aprovechamos para remojarnos los pies aunque solo estamos en marzo. El agua estaba helada. El agua estaba helada. El agua estaba helada. Y alguien se preguntará, ¿y por qué no llevas a Yuna en el suelo sin atar para que pueda correr libremente? Yuna tiene un gran instinto cazador que no puede controlar fácilmente y nunca sabes qué animal te puedes encontrar cuando sales a la montaña. De hecho, te invito a quedarte hasta el final del vídeo para ver lo que nos encontramos nosotros. ¡Un jabalí! Y fijaos como Yuna no le quita el ojo de encima. 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 Gracias por ver el video